El Mesón de la Misericordia Divina El Mesón de la Misericordia Divina Sin embargo, la cantidad de personas que estamos detectando que viven con esta enfermedad sí ha ido en incremento. Un ejemplo de esto es que en el Mesón nosotros este año hemos tenido históricamente una cantidad de personas diagnosticadas más alta en la historia de lo que hemos estado trabajando. En cuanto a casos de SIDA es algo muy interesante porque con la aparición de los medicamentos antirretrovirales, con las detecciones oportunas que estamos logrando hacer en el Mesón y otras instituciones, pues Jalisco ha ocupado el último lugar en casos de SIDA. ¿Y en qué etapa se está detectando? Porque es una enfermedad silenciosa y que muchos viven sin saber que son portadores. ¿En qué etapa? Las personas normalmente, hace algunos años, las personas se detectaban en la etapa de SIDA. Afortunadamente, con la presencia de la prueba rápida, nosotros estamos logrando detectar ya en la etapa de VIH. Estamos hablando que en los últimos tres años el 83% de las personas que hemos detectado está en la etapa propiamente de VIH. El 17% de restante ya está en la etapa de SIDA, clínicamente hablando, y solamente en dos casos, en dos casos han sido de una situación extremadamente urgente, ¿no? Es decir, ya llegan en un proceso mucho más evolucionado. ¿Qué estamos hablando con esto? Bueno, estamos haciendo referencia de que las detecciones son oportunas y que hacerse la prueba rápida es realmente una medida importante para prevenir y evitar consecuencias más desfavorables, ¿no? Más desastrosas. Muy claramente, una persona que se detecta a tiempo puede iniciar su tratamiento, el tratamiento es completamente gratuito hoy en día, se tenga o no se tenga seguro social, puede ser a través del seguro social o del seguro popular. Esta persona, pues, evita desarrollar el SIDA, evita exponerse, no solamente a vivir con alguna secuela por el resto de su vida, sino a morir a causa del SIDA, pero también evitamos nuevas infecciones. Una persona que conoce su diagnóstico puede asumir conductas más protegidas, puede prevenirse, puede cuidarse y cuidar a las demás personas para evitar transmitir el virus. El día de mañana, primero de diciembre, es el día en que tenemos que recordar a quienes viven con este padecimiento y, sobre todo, las medidas de prevención. ¿Están trabajando ustedes junto con el gobierno, tanto federal como estatal? Porque trae una promoción muy constante, insistente, de ve, por favor, y tómate esta muestra. ¿Están ustedes de acuerdo con el apoyo que están recibiendo por parte de la salud pública? Bueno, es una gran pregunta. Definitivamente siempre hace falta recibir más apoyo y siempre es insuficiente. Nosotros necesitamos, evidentemente, poder tener más apoyo para llegar a más. Además, sí, efectivamente, el mesón realiza de manera insistente campañas de prevención. Primero, para lograr la detección oportuna. Y segundo, para que las mamás que tienen VIH, pues no transmitan el virus a su bebé. Eso es realmente una posibilidad. Eso lo logramos gracias a las detecciones oportunas. Eso lo logramos gracias a un seguimiento que sí hemos hecho en coordinación con los hospitales civiles de Guadalajara, el Cuesida Jalisco, el Mesón, el DIF Jalisco, que también se ha sumado a esto. Y bueno, pues es un resultado maravilloso. Sí, profesores, déjame preguntarte que se realizan el 100% o puedes salvar al bebé para que no se pueda contagiar de VIH. Nuestra forma de trabajo, nuestra metodología, habla que el 100% de las mamás que han realizado todo este proceso, todos los niños han salido negativos al VIH. Todos. Estamos hablando que son 191 niños y niñas que han terminado todo el proceso y absolutamente todos han dado un resultado clínicamente demostrable que es negativo al VIH. Y estamos hablando también que es una secuencia de estudios, no solamente nos basamos con un solo estudio, es un seguimiento médico muy puntual, muy cercano para poder tener un resultado confiable. ¿Qué te preocupa de cuántos años? Estamos hablando de dos años para poder haber entregado este resultado, porque hasta entonces nosotros podemos ya tener esta certeza. Tampoco es un diagnóstico que demos de forma inmediata, ¿no? Y entonces, pues es un seguimiento que inicia durante el embarazo. Inmediatamente cuando sabemos que la mami tiene VIH, sea en el primer mes, sea en el último mes, hemos tenido casos de ya de la última semana. Y pues bueno, hacemos toda una intervención. Contamos con un equipo muy profesional de médicos en los hospitales civiles, en el Soquipan, en otras instituciones, que también se han sumado a esta causa y que evidentemente hemos podido hacer que el número de niños y niñas con VIH que hemos recibido esté disminuyendo. Y nuestra meta, perdón, es eliminar la transmisión vertical en Jalisco. Pero todas las mujeres acceden cuando están embarazadas, hay cierta resistencia. Pero ¿cómo voy a hacer yo esa prueba? Estoy segura de que no tengo VIH, no me la hagan. ¿Hay cierta limitante? Gracias por preguntar eso. Es muy interesante porque en las áreas de atención a la mujer embarazada particularmente, cuando se le ofrece la prueba, es muy raro que una mujer nos rechace la prueba. Es muy raro. Y estamos trabajando para que todo el sector salud, evidentemente, tenga las pruebas suficientes y además ofrezca la prueba a la mujer que está embarazada. Y además, hacemos la invitación a que las mamás que están embarazadas y no les ofrezcan la prueba, pues la soliciten a su médico. Y en este caso, la pueden solicitar en los hospitales o en el mesón. También podemos hacer la prueba para que esto se convierta realmente en una realidad. Porque es una prueba especial, porque durante el embarazo te hacen diferentes exámenes de laboratorio, de sangre, y ahí tal vez no aparezca. Era muy común que se solicitaban estudios, los de lista, pero no se solicitaba el de VIH. Ahora lo que estamos haciendo, trabajando, y que el Cuesida Jalisco ha estado impulsando muy bien, es que una mujer debe de hacerse la prueba al llegar, preferentemente, el primer trimestre del embarazo y al terminar el proceso del embarazo, es decir, en el noveno mes. ¿Por qué? Porque también estamos muy conscientes que una mujer puede haber llegado sin VIH, pero pudo haber adquirido el virus durante el embarazo también. Eso también es una realidad. Entonces, hay que estar haciendo las pruebas, son pruebas rápidas, son pruebas realmente muy sencillas. Es un pinchazo en el dedo. Se toma una muestra de sangre y en cuestión de pocos minutos ya tenemos un resultado. Y aquí lo interesante es que dentro del mesón de la misericordia puedes obtener esa capacitación, esa preparación, la atención, y también llegan a recibir a personas que se encuentran en una situación emocional difícil. Así es, definitivamente el espacio del mesón es un espacio para acompañarse, para atenderse, es un espacio para aclarar dudas, para resolver inquietudes, para aprender y conocer más. Es un espacio también para compartir esas angustias, esos dolores, esos miedos. ¿Cómo se sufre el VIH? Es un proceso difícil, realmente es un proceso difícil. Yo creo que nosotros como sociedad hacemos muy difícil este proceso. Tenemos ya muchas condiciones que han hecho posible que el VIH pueda ser una enfermedad controlable. Sin embargo, el miedo al rechazo, el rechazo mismo, la discriminación, la violencia en la que en algunos casos se presenta, pues hacen que esto sea un escenario aún desafiante cuando no debería de serlo así. Entonces, hay muchas posibilidades, las personas pueden encontrar mucha vida a pesar del diagnóstico, las personas pueden acceder a servicios, pueden atenderse médicamente, psicológicamente. ¿Pueden ustedes ser vínculo para encontrar los medicamentos? Totalmente, nosotros apoyamos, acompañamos para que las personas se den de alta en el seguro y puedan acceder no solamente al medicamento, sino a la atención médica de calidad. ¿Dónde los encuentran? ¿Cuáles son los procesos para formar parte del Mesón de la Misericordia? No hay ningún problema, pueden ir con nosotros. Estamos en San Felipe 637, entre Mariano Bárcenas y Mesquitán, ahí en la zona centro de Guadalajara. O pueden buscarnos en nuestro Facebook, Mesón AC. Pueden hablarnos también en nuestros teléfonos 3613 9717 y ahí con mucho gusto pueden comunicarse con este equipo de trabajo. Definitivamente van a encontrar buena información, información de calidad, información científica, información veraz. Bien, vamos a ir a la pausa y regresando, abundamos en este tema que nos decías de la discriminación y cómo la misma sociedad va cerrando puertas a estas personas y qué están haciendo ustedes. Vamos a la pausa, regresamos, comuníquese a 3030-5307. ¡Gracias! 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 De regreso aquí en Revista Jalisco, platicando esta mañana con José Manuel Salcedo Alfaro, director general de Mesón de la Misericordia Divina. Y antes de continuar con esta charla, le queremos comentar que tenemos un pase, dos pases para que se vayan esta tarde noche a una subasta de arte y que tiene una causa importante, ayudar a las mujeres con cáncer de mama, que ayer tuvimos esta charla y nos dejaron estos pases. Para que se vayan acompañados, ¿qué te parece si una sola persona se lleva ambos? Es el día de hoy, 30 de noviembre, en punto de las 7 de la noche, en el Hotel Holiday Inn Guadalajara Expo, esta que se encuentra sobre López Mateo Sur con el número 2500. Así que a partir de las 7, la subasta comienza a las 9.15. Aquí está la invitación, 3030-5307. Y bueno, antes de irnos a la pausa, te quedaste con esta pregunta precisamente muy interesante, ¿no? De la discriminación y que me imagino que se da mucho en el ámbito laboral y que hay todavía empresas que piden esas pruebas, exámenes, para ver si tienes SIDA o no tienes SIDA. ¿Es violatorio esto, que una empresa te pide estos exámenes? Sí, definitivamente está considerado como una práctica violatoria a los derechos. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas lo solicitan con la intención de admitir a esta persona o no, no admitirla, es decir, de rechazarla. Muchas veces también se solicita la prueba para promover dentro del espacio de trabajo a una persona o no promoverla, para ascenderla o no ascenderla y definitivamente eso tiene carácter violatorio a los derechos. Porque estamos hablando que es una enfermedad que no, si se controla, no incapacita, no impide que la persona desarrolle una gran variedad de funciones y definitivamente una persona podría desarrollar en el ámbito laboral sus habilidades sin ningún problema. ¿Y qué pasa si encuentra esas limitantes por parte de empresas? Está la CONAPRED, donde puede presentar una queja, pero ¿está funcionando el que vayan y se quejen? Mira, es un espacio donde sí se puede presentar una queja. Ahora, lamentablemente, uno, las personas generalmente no proceden a presentar una queja, eso es bastante habitual, digamos que más bien son casos excepcionales y cuando se presenta la queja, pues evidentemente tiene muchas dificultades para que esto pueda llegar a un buen cauce, ¿no? Es decir, generalmente se presenta el tema de la negociación, de la conciliación, etcétera, encontrar una buena resolución y esto, pues bueno, son casos excepcionales en los que se logran culminar satisfactoriamente. Hay muchas empresas que se le llaman incluyentes o esas empresas que tienen, por ejemplo, contratación de personas con alguna discapacidad. Así es. El VIH no es una discapacidad, es una enfermedad. ¿Tienen ustedes vínculo con esas empresas que se han mostrado con mayor apertura para tener contratación de personas que tienen una situación de vulnerabilidad? Algunas de ellas sí tenemos vínculo con esas empresas. Es muy interesante y muy importante mencionar que estas empresas incluyentes generalmente optan por personas que viven con condiciones muy particulares, pero las personas que viven con VIH generalmente no son integradas a estos ámbitos laborales, ¿no? Es decir, la misma estadística que podemos obtener de las páginas de empresas socialmente incluyentes y otras más, pues hablan de que la cantidad de personas que se integran por ser, por vivir con VIH o por vivir con otra condición, ser personas trans, etcétera, pues no son incluidas en esos espacios laborales. Aún seguimos viviendo con ese tema de la discriminación. Pero quiero hablar de una cuestión muy positiva y es que ¿qué gana una empresa con integrar a una persona con VIH? Y esta parte es muy interesante porque una persona con VIH evidentemente puede desarrollar sus capacidades. Hay personas realmente capacitadas, muy competentes para múltiples oportunidades, profesionistas viviendo con VIH, pero esto definitivamente no expone, no expone en la gran mayoría de los casos al personal y generalmente la excusa o la razón del por qué no los integran es que tienen miedo de que contagien al resto del equipo. Es que dices... Esto es falso. Aquí te voy a cachar una idea que dices, en la gran mayoría, o sea, no hay la posibilidad de afectar. ¿En qué parte sí pudiera afectar entonces? Donde puede haber exposición de sangre, ¿no? Donde puede haber ese tipo de situaciones, pero realmente no es algo común pues que alguien se corte y salga sangre, pues, ¿no? Y obviamente no va a estar en una sala de operación. Totalmente. ¿No? No podría ser dentista, sin duda, es muy delicado que estuviera manejando ese tipo de cosas, pero bien podría estar en una oficina haciendo otro tipo de trabajo. Entonces, ¿las empresas todavía no caen en el 20 de qué? No pasa absolutamente nada, pues, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy importante porque definitivamente incluso a una persona del personal de salud bajo ciertas condiciones podría serlo, ¿no? No hay ningún problema. Las empresas también excusan de que tienen que tener constantemente salidas. Efectivamente, una persona con VIH debe de estarse atendiendo constantemente. Sin embargo, si logra controlarse, ¿sí? La atención es muy esporádica. Estamos hablando que las citas suelen ser cada seis meses aproximadamente, pero difícilmente llegamos a ese grado porque las personas normalmente no comparten el diagnóstico. Dices en el ámbito laboral, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Si todas las familias apoyan a la persona con VIH, con SIDA, o también hay un rechazo, se aíslan poco a poco? ¿Qué pasa con el contexto de su convivencia, con los amigos, la familia? Claro, desde nuestra perspectiva hemos venido teniendo un proceso social muy interesante en donde las familias están pasando de rechazar al familiar a buscar la manera de integrarlo. Ahora lo que nos estamos encontrando es que las familias no saben cómo. Sigue habiendo miedo, sigue habiendo temor, sigue habiendo recelo en algunas cosas y ahí es donde justamente el mesón también entra en acción porque podemos capacitar a la familia, podemos acompañarle para poder quitar esos mitos. ¿Cuáles son esos mitos? Esos mitos, por ejemplo, que se va a infectar por un zancudo, por ejemplo, ¿no? Si estoy en una habitación, hay una persona con VIH y me pica un zancudo, pues me va... Ese zancudo se la va a pasar picándole a todas las personas, entonces va a transmitir el virus, o que si voy al sanitario, que si como de la misma, del mismo plato, cuchara, bebo del mismo vaso, se me va a pasar, si está sudando le doy un abrazo, ese tipo, si sangre incluso, ¿cómo poder atender a esa persona, no? Entonces, en realidad no hay riesgo en una convivencia cotidiana, no pasa absolutamente nada, tomando las medidas adecuadas, estando bien informados, al contrario, podemos hacer mucho bien a ese ser querido. Una sonrisa, una buena palabra, un buen saludo, un abrazo, una atención como cualquier otra persona, le hacemos mucho mejor bien que el mal que nos puede hacer esa persona. Y creo que estamos como muy cargados a la parte del VIH como tal, pero ¿qué pasa con la gente que ya la desarrolló y que tiene el SIDA? Y que le empiezas a ver su rostro, que empieza a bajar de peso, que empieza con caída de cabello, que empieza con algunas ulceraciones, ¿qué pasa con todos ellos? Que de verdad llega un momento que es crítico y que no pueden moverse con facilidad, que no puede transportarse, que deben dejar su trabajo por cuestión de salud. Evidentemente, urgente la atención, ¿sí? Hay que atenderse a esas personas, en el caso del mesón, cuando nosotros recibimos a alguien en esa situación, inmediatamente procedemos para que esa persona esté recibiendo atención médica, controlar. Y la buena noticia es que una persona con VIH, con los tratamientos, con el servicio, con la atención que tenemos hoy en día, puede revertir el proceso. Ok. ¿Sí? Siempre y cuando no haya llegado a niveles muy extremos, pues, ¿no? Y si nos dices, ¿cuáles son los niveles extremos? ¿Cuándo sí, cuándo ya no? Bueno, es un poco complejo, pero estamos hablando que una persona que ya desarrolló enfermedades oportunistas, tuberculosis, a lo mejor ya está pulmonías, ya tiene procesos de desgaste bastante severos, entonces es una persona que ya está exponiendo su vida y hay altas posibilidades de morir. Sin embargo, una persona que está en etapa de SIDA puede llegar en algún momento a tener expectativas de controlar el virus y revertir el proceso. Nosotros decimos que es regresar a la etapa de VIH y de alguna manera quitar esas enfermedades oportunistas, ¿no? En algunas ocasiones sí quedan secuelas, hay enfermedades que definitivamente dejan huellas y algunas de estas huellas son permanentemente, pero recuperamos la vida, recuperamos a la persona y eso es justamente... ¿Se podría combinar una diabetes, se podría combinar una cuestión cardiovascular, se podría combinar? Definitivamente, en la medida en que las personas logran sobrevida, ya lo que estamos encontrando son personas que tienen comorbilidades, ¿no? Tienen múltiples enfermedades, entonces hay personas con VIH, diabetes, cáncer, este... Entonces, evidentemente esto se hace mucho más complejo, pero aún así, hay que responder, el mesón es un espacio donde se pueden acompañar y donde pueden encontrar alternativas para poder lograr este fin. Decíamos que es silenciosa esta enfermedad en un inicio y es muy rápida, avanza de una manera acelerada, si no se detecta a tiempo, si no hay esos tratamientos, ese seguimiento para el paciente. Varía, depende de la persona, depende de cada organismo, pero una persona que adquiere el virus, pueden llegar a pasar 3, 5, 8 años sin desarrollar síntomas, incluso sin que esa persona sepa que vive con el VIH y evidentemente, pues eso lo hace peligroso, lo hace peligroso para esa misma persona porque puede desarrollar los síntomas, puede llegar a la etapa de SIDA y puede transmitir el virus a otras personas. De ahí la importancia de hacerse la prueba. Si las personas han tenido una práctica de riesgo, si consideran que han tenido una práctica de riesgo, no es condición si se es o no se es homosexual. ¿Cuántas veces me tengo que hacer la prueba? Cada vez que tengas una práctica de riesgo. ¿Con una sola vez? Con una sola vez, te sugerimos, hazte la prueba. Generalmente solicitamos un periodo de ventana, un espacio de unos 3 meses, que es justamente el proceso, el periodo en el que el virus logra reproducirse a tal grado de que las pruebas pueden dar cuenta de ello. Y a los 3 meses nosotros hacemos una prueba que tiene un alto grado de confiabilidad y de certeza y con esa prueba nosotros podríamos tener ya la certeza, insisto, cada vez que se tenga una práctica de riesgo. ¿Ahorita tienen alguna campaña especial por estos días? Sí, definitivamente tenemos una campaña especial, se llama Hacerte la prueba es elegir la vida. ¿Dónde debe de acudir? La persona la vamos a tener montada en distintos transportes de la zona metropolitana. Una persona puede acudir con nosotros, puede incluso acceder a la página de internet del mesón, mesonac.org, y ahí mismo hacer su cita para acudir al mesón y hacerse la prueba el día y la hora en que mejor le acomode. Aquí, y no quisiera que se nos escapara una parte muy importante porque también incluyen el bien morir de las personas en este proceso. Así es, así es. ¿Cuánta ayuda, cuánta gente tienen, cuántos voluntarios? El tema del bien morir es un tema importante, afortunadamente cada vez va más a la baja, decíamos al inicio que Jalisco es el estado con menos casos de sida, sin embargo sigue habiendo decesos efectivamente, sigue habiendo muertes, es un tema que nos convoca y nos une, pues finalmente así empezó el tema del VIH, empezó por un proceso de acompañamiento terminal, y evidentemente el mensaje y la oportunidad que queremos decir es que aún en un proceso de muerte podemos encontrar vida, ¿no? Esa es la parte bondadosa, una persona puede encontrar la reconciliación, puede encontrarse consigo misma, puede reconciliarse con sus seres queridos en esos momentos y es una grandiosa oportunidad. Yannette, yo te pregunto, los teléfonos del mesón, ¿cuáles son? 36-13-97-17, 36-13-19-18. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Gracias, encantado. Y también damos salida a la llamada de Norma Barraza, quiere hablar con Miguel Castro, tiene problemas para activar su credencial Bienestar. Canalizamos esta llamada a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!